Queridos amigos y amigas que me siguen en este vídeo, hoy quiero compartir con vosotros una parte de mi vida que ha sido muy difícil y emotiva a la vez. Vivir en Noruega ha sido una aventura llena de altibajos, de momentos maravillosos y también de tristezas, que me han hecho llorar muchas veces. No puedo negar que en ocasiones me he sentido muy sola, extrañando a mi familia, a mis amigos y a mi país de origen. He sentido la nostalgia y la lloranza de aquello que dejé atrás, de la vida que solía llevar antes de venir aquí. Pero al mismo tiempo he sido muy afortunada por todo lo que he conseguido en este país. Aquí he encontrado el amor de mi vida, mi marido, con quien he creado una familia hermosa, llena de amor y felicidad. Tenemos dos hijos maravillosos, que son el tesoro más grande que tenemos en nuestras vidas. Hemos construido un hogar, una vida tranquila y estable, y hemos logrado muchas cosas juntos. Pero todo esto no ha sido fácil. Para adaptarme a la vida en Noruega, he cambiado mi personalidad. Antes era una persona muy extrovertida, habladora y sociable. Ahora soy más callada, más introvertida, y me cuesta más trabajo abrirme a los demás. He aprendido a vivir en un ambiente diferente, aceptar las diferencias culturales, y adaptarme a un ritmo de vida más lento y relajado. A pesar de los desafíos que he enfrentado, he descubierto la belleza y la magia de este país. Uno de mis lugares favoritos es este hermoso lago cerca de mi casa, donde puedo disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. Incluso cuando sale el sol, es algo mágico, que no puedo evitar salir a pasear y admirar la belleza de los paisajes noruegos. Y aunque a veces siento nostalgia por mi país de origen, Noruega se ha convertido en mi hogar, y estoy agradecida por todo lo que he aprendido y experimentado aquí. Soy afortunada por tener una familia maravillosa, por vivir en un país seguro, con una alta calidad de vida, y por tener la oportunidad de explorar la naturaleza impresionante que Noruega ofrece. Quiero agradecerles por escuchar mi historia, por ser parte de mi vida, y por compartir conmigo esta experiencia única. Vivir en Noruega ha sido y está siendo una aventura que nunca olvidaré, y estoy emocionada por lo que el futuro me depara. Gracias por estar conmigo. Bueno, acabo de salir, son las nueve, acabo de salir del gimnasio y me voy para casa, a ducharme, a desayunar. Lo primero, porque tengo un hambre, porque normalmente vengo en ayunas, no me da tiempo a desayunar por la mañana. Bueno, vosotros mismos habéis podido ver lo impredecible que es el tiempo aquí en Bergen. Hace un momento ha salido el sol, un pedazo de sol que es que no podía ni siquiera ver la carretera, y ahora pues niebla. Bueno, esta mañana también había una niebla y hace un frío. Estamos ahora mismo un grado fuera, y bueno, podéis observar la niebla que hay. Normalmente cuando sale el sol, aquí en Bergen, o bueno, en Noruega en general, todo el mundo sale a tomar el sol y aprovechar el día. Yo a veces incluso me siento mal cuando sale el sol de no salir de casa, porque es como que un día que he desaprovechado, porque no sale siempre el sol, entonces pues cuando sale el sol hay que aprovechar, y hay veces que si uno no puede salir, pues me siento mal, pero en fin. Mirad, por fin, tengo un zapatero a través de fin.no. Encontré este por 400 coronas de segunda mano. Aquí en Noruega se lleva muchísimo lo de vender de segunda mano. De hecho, hoy va a venir un amigo nuestro que también ayer compramos un armario de segunda mano, y va a venir nuestro amigo hoy para traérnoslo, porque obviamente no nos cabe en el coche y necesitamos la ayuda de un amigo que tiene como un camioncito y ahí pues cabe perfectamente. Y el, bueno, ya cuando venga os enseñaré el armario, nos costó 300 coronas. Así que súper bien aquí, me encanta yo. Estoy como súper aficionada a la página esta de fin.no para ver cosas de segunda mano, a ver lo que necesito, y a lo mejor no necesito nada, pero me encanta mirar. Mirar, este símbolo, yo tengo entendido, por favor, los que seáis de aquí de Noruega, viváis aquí en Noruega, si lo sabéis corregirme o confirmarme, si este símbolo significa que el producto es saludable. Y este, por ejemplo, igual también. Este es pavo. Y mirar, también lleva el símbolo. Así que dejármelo en comentarios o a alguien que lo sepa o que me confirme que vive aquí en Noruega si significa eso. Yo espero que así sea porque yo siempre cojo, siempre que llevo ese símbolito, siempre intento coger el producto porque es más sano que otros. Y bueno, ahora como estoy en plan, en plan dieta, no dieta, pero a cuidarme más, estoy en plan de cuidarme más, pues siempre intento fijarme en esos productos que llevan ese símbolo, pues para eso, llevar una dieta equilibrada. Y mirar, al final compré este espumadero de leche en Ikea, estuve este fin de semana y compré dos, porque la última vez se me rompió enseguida y digo, bueno, como me pillé a lejos de casa, voy a comprar dos y si se me rompe, pues ya lo tengo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy lista, me voy a poner a trabajar un poco que tengo que hacer unas cosas y he visto en una tienda que se llama Sostre... Sostre Negre... Ne? Sostre Negre... Bueno, lo dejo por aquí. Los precios están súper bien y venden cada cosa, cada monería me encanta. Y he visto que venden unos estantes y había pensado en comprarlo porque mira, ayer estuve recogiendo esto que estaba una montaña aquí y de cosas random, de todo lo que vamos acumulando, pum, pues aquí. Ayer domingo estuve, me pasé, bueno, pues parte de la tarde recogiendo unos libros. Estos de aquí al principio son noruegos, luego tengo en español, también tenemos aquí, este también es árabe y... bueno, algunos. Todavía tenemos más, pero no están todos aquí. Y bueno, este que está precioso que me lo regaló mi madre. Bueno, y la idea es comprar el estante aquí. Llevan dos baldas y pues prácticamente para los libros, para que no estén aquí y aprovechar más el espacio. No sé si voy a ir ahora o... bueno, ahora. Ahora me voy a poner a trabajar, pero después, dentro de un rato, pero como tengo que estar también aquí en casa porque viene nuestro amigo con el armario, pues no sé si me va a dar tiempo. Bueno, y ahora cuando venga mi amigo le voy a regalar esta caja de bombones que la teníamos aquí y bueno, por el detalle de traernos el armario, pues se lo voy a regalar. Esta marca Freya es una marca de aquí de Noruega, es muy famosa y los chocolates están muy buenos. Ya he estado un ratito ahí en el ordenador y siento que me estoy enfermando. Hoy me he levantado con dolor de garganta y con la nariz entaponada. Así que espero que no vaya más. Voy a tomarme un té y voy a tomarme también un... Aquí le dicen Repsil pero sé que en España les llaman Strepsil. Pero vamos, es la pastilla para chupar para el dolor de garganta. ¡Suscríbete! 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 He grabado el vídeo que quería para que ya lo veréis por aquí en el canal y ahora voy a... tengo una cómoda en la habitación, voy a quitarla porque va a venir pronto el armario y le tengo que hacer el espacio. Así que nada, eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, pues acaba de venir mi amigo, ya se ha ido y ya tenemos... ¡Petan! Armario. Los noruegos tienen una actitud práctica hacia el consumo y prefieren ahorrar dinero comprando productos de segunda mano en lugar de comprar productos nuevos y costosos. Además, también utilizan sitios web como fin.no, facebook.marketplace o bloquet.no. En general, la cultura noruega valora la sostenibilidad y la reducción del desperdicio por lo que la compra y venta de segunda mano es vista como una forma responsable y económica de adquirir productos. ¡Suscríbete! 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 Al final me resfríe, así que nada, esta mañana me levanto un poquito más tarde de lo normal. No he ido al gimnasio, pero digo, voy a salir a pasear un rato y puedo... pues despejarme un poco y también salir a andar que no esté todo el rato metida en casa. Bueno, y intentando grabar que me da muchísima vergüenza grabarme incluso en la calle que no hay nadie, prácticamente estoy sola, pero ya solo un coche que pase por aquí al lado me da una vergüenza pensando que esta mujer está hablando al teléfono sola, en fin. Pero bueno, cosas que quiero... quiero superar un poco y que no me dé vergüenza, así que intentándolo, intentándolo. Bueno, y acabo de llegar a casa y he recibido un pedido que me ha tardado como unos dos o tres semanas aproximadamente, un pedido que hice a AliExpress. Para aquellos que viváis aquí en Noruega, por cierto, las páginas de AliExpress y también la de SIN, la de ropa, nunca he tenido que pagar impuestos. Ya sabéis que hay un límite que son 350 coronas, alrededor de 35 euros, que si ya excedes ese límite tienes que pagar impuestos en aduanas. Sin embargo, cuando he pedido tanto AliExpress como SIN, nunca he tenido que pagar impuestos, incluso haciendo pedidos de más de 350 coronas. No sé a qué se debe, pero bueno, para vuestra información. Y nada, he pedido un trípode y un micrófono para el móvil. El trípode, bueno, pues para ir más cómoda grabando los vídeos. Además lleva luz, que bueno, espero que se vea mejor. Y el micrófono voy a investigar a ver cómo funciona y a ver si también se oyen mejor los vídeos con este. Así que nada, feliz de mi pedido. Y me voy a despedir ya del vídeo, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Fíjeme en todas mis redes sociales y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!